En el oeste estamos, se despiden de Merlo, Los Andes por el primero, el balón quieto derriba, segundo palo, la bajan al medio, ¡ah! Lugarso, ¡goooool! ¡Gol! 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 ¡Gol de Los Andes! Jugada preparada del equipo de Salomón, centro a la izquierda, la bajaron al medio y apareció Lugarso, solito y solo, en 37, ahora gana Lomas, 1-0. De laboratorio, un centro hermoso de Rivas, la vuelven a meter en el área, le pegó como venía Lugarso, un golazo realmente, la empaló, con todo el empeine, con todo ese pie izquierdo para clavarla, ahí arriba nada para hacer para Turzi, no había atacado demasiado Los Andes, no había sido más profundo, pero en esta de laboratorio, esta es... Relijamente con Cañete, y a dar la vuelta, lo van a complicar a Cepeda, lo va a comer Marachi, lo comió nomás, se viene el bicho, va Federico, en el medio espera Pajón, centro de Marachi para Morán, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol de Merlo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Charro, gol de Merlo! ¡Celebran ellos! ¡Los que están de vuelta! ¡Festejan el grito de su equipo! ¡Como se complicó! ¡Solito y solo! ¡Los Andes en salida! ¡No estaba Lugarso! ¡Centro de Marachi, gol de Morán! ¡1 a 1! Hay un robo de Marachi, en la jugada que nace un poquito antes, trata de peinarla hacia atrás, Enzo Benítez, y es gol de 9, gol de 9, 9, pero 9 nato, con su velocidad le gana su marcador y después tira el centro que lo capitalizó muy bien Morán, para ponerle el 1 a 1. Un pase atrás para Cepeda, que no puede controlar. ¡Se ve bien a buscar los Andes! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de los Andes! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de los Andes! ¡Qué golazo! ¡Ya colgó del ángulo derecho! ¡Bárbaro el partido en 5! ¡Otra vez arriba Lomas! ¡Lo gana 2 a 1! De un rebote le queda la pelota picando y de sobrepique le pega con una tremenda potencia, un derechazo hermoso. De Trejo, cuando todavía comentábamos el gol de Morán, llegó este pelotazo, este sablazo. De Trejo para poner el 2 a 1. ¡Qué lindo está el partido! Parece que si no es golazo no vale hoy, ¿eh? Para el equipo de Lomas de Zamora. Lo empató Morán y le tiró a Caruso. Y esto vale porque corre Quintana habilitado. Va para liquidar. Viene Quintana. Le dio. Tapó el arquero. Rebota y está, y está, y está. ¡Gol! 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 ¡Gol de los Andes! ¡Gol de Lomas! ¡Gol del Milrayitas! ¡Gol de López! El que había saltado a la cancha, hacía un minuto, él acompañó a Quintana, que corrió. Se fue mano a mano, tiró de zurda la carrera, tapó el arquero Turzi. Y como López, nunca lo soltó, ve cómo llegó por la derecha. Tocó con el arco vacío y los Andes gana 3 a 1. Doble error defensivo en Deportivo Merlo. Primero un ferro que pierde la pelota en la mitad de la cancha, agarrando a su equipo todo adelantado. Y después, de Tolosa, que no lo persiguió, nunca lo siguió. Y llegó para empujar a López. La primera que tocó el partido, la mandó adentro. Presionaba, y no podía traer esa pelota para el terreno. Díaz, Mercado Rouge, se viene con la pelota el juvenil para Mirarvino. Sendo al medio, es al cuarto. ¡López! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Andes! ¡Gol de los Andes! ¡Celébrero Salomón! Llegó el cuarto a 10 del cierre. El segundo de la cuenta personal para ese 18 que iba a ser titular, que finalmente fue al banco. Y que ingresó para cambiar la historia. Lo hizo López, 4 a 1. La jugada que inicia el debutante, Rouge. Y que termina en la definición de López. Y una falla del arquero. Turzi. Gran responsabilidad en el gol. Pasas ya del desbío, la puesta no llevaba potencia. 4 a 1. Disfrutamos la primera vez. Con el gran Gustavo Cherkis en los comentarios. Con Narela Senra en el campo de juego. Y con este centro de Benítez. El arquero Obrecht lo perdió. ¡Gol! ¡Gol de Merlo! ¡Gol! ¡Gol de Charro! ¡Gol de Merlo! Entró por detrás de todo para llevársela por delante. Arremetía de Luca. Buscaba Romero. El hierro del arquero. ¿Dónde fue? ¡Brayla! ¡Soltó! Llegó el descuento. El partido ahora, 4 a 1. Hierro del arquero. Inexplicable. Impardonable. Se la deja viva. A de Luca. Se pide a Marco. Vaca toca. Quintana maneja. Y atención que si la hacen bien. Vaca va por afuera. Y lo puede sentenciar los Andes. Con López. Con López. Con López. Con López. Con López. Con López. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Andes! ¡Gol del Mil Rollitas! El tercero de su cuenta personal. Arquero por el camino. Y definición, Denso López. Los Andes 5. Deportivo Merlo 2. No hay dudas. Aquí está la figura de la cancha. López, te llevas la pelota a tu casa. Por tripleta. Hat-trick para el 18. Que definió el partido. Que marca su tercero personal en la goleada de Los Andes. En un Los Andes que apostó al contraataque en el segundo tiempo. Que le dio resultados. Y que tú a López. Inspiradísimo. Por fin. Relájate, Salomón. Relájate. Gran triunfo de Los Andes.